Esta mañana se reportó el vuelco de un camión en la zona de San Pedro, un kilómetro al sur del liceo de esta comunidad en Pérez Celedón. Los hechos se reportaron a las 10 con 16 de la mañana de este viernes. La Cruz Roja valoró a un paciente en la escena en una condición verde.